Somos CODISUR, una empresa dedicada a la mudanza y embalaje a nivel nacional y transporte por carretera. Contamos con 7 años de experiencia en el rubro. Nuestro objetivo es tener mayor presencia a nivel nacional. Atendemos a empresas particulares y a todo el público en general. Gracias por ver el video.